Pará, pará, que Pochettino metió al medio, gol, Lucero, gol, brasileño, gol de Fortaleza, Lucero, pero qué bien, pico en forma, a calambarante el argentino Pochettino, llegó su larco a Madrid, y cerca, sentí, metió al medio, entró, sin pedir permiso el argentino Pochettino, llevó la pelota puesta con tiro potente, azorado Mínguez, llegó tarde Facundo Rodríguez, dos minutos cincuenta, y Fortaleza que se abraza, y Fortaleza que sueña, y Liga que se muerde en los labios, que quiere revancha, ante los tres minutos Pochettino, decreto la apertura de score, pasó a ganar Fortaleza por un tanto cero. Y sorprende a todos, aquí en Maldonado, así es el fútbol, tras un primer tiempo anodino, cerrado, clausurado, donde no llegaron, donde los arqueros fueron meros espectadores, después que Julio tuvo la apertura para la Liga, responde notable, Fortaleza, sociedad argentina para el gol, Pochettino, Lucero, que se iluminó en la brillosa tarde de Maldonado, Fortaleza quiere hacer historia, gana la final de la Sudamericana, cuando había sido algo más, en la iniciativa, de los primeros cuarenta y cinco minutos. Habitab, hacemos la Habitab más fácil. Ahora sí se parece a una final, por el gol y por lo de antes, porque pudo ser para la Liga y en la recarga termina con Lucero y el gol, porque Lucero es la primera que llega, no perdona, porque Fortaleza marca el partido y ahora le da dinamismo. Pará, pará, que se den al Sugar Ray, pará, pará, que busca el empate, pará, que tira, gol, gol, ecuatoriano, empató Liga, empató al Sugar Ray. Mirá que la buscó, el sustituto Ibarra, que se fue lastivado, entrando suplentes a festejar indebidamente, antes, lamentablemente la cancha, entró el técnico, sube el día a festejar indebidamente, también al campo de juego, deben ser observados. La colgó el futbolista del equipo de Liga, el Sugar Ray, él la creó, él la hizo, él la festeja, empató rápidamente Liga, abrió el score dos minutos y medio a Lucero, y antes de los once minutos, empata el partido del Sugar Ray. Están uno a uno, se pone, se pone buenísima la final. Y los goles que despiertan la tarde de Maldonado, una excelente maniobra individual, de derecha a izquierda el zurdo con perfil cambiado, dejó desairados dos hombres por el camino, el tendal, el latigazo de zurda, la puso contra el palo, un verdadero golazo de una liga que había reaccionado, después del tanto de apertura de Lucero, tenemos otro partido mucho más ajustado al calibre de una final continental, lo empata el argentino Lisandro Alzugaray, en algún momento la liga tenía que cruzar la línea del Ecuador, lo empató y el partido está en lo más alto de su evolución, aquí en Maldonado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Un stand-up, un unipersonal, un short de uno solo, se recostó a la derecha, por ahí juega, dominó la pelota y qué diagonal, y qué remate, cuando más lo necesitaba a su equipo, apareció al jugaray para marcar el tanto del empate, todo como al principio, pero mucho más lindo, mucho más lindo el martirio. Está la última, es Férico en dirección de Machuca, Machuca coloca la pelota en dirección de Pikachu, Pikachu para Machuca, Machuca para Pacheco y Borges, logran colocar abierto para Tingá, entró como exalación, se olvidó, se olvidó de la pelota Celsa, se olvidó de la pelota Barra, el capitán Tingá, estamos amigos, a 40 segundos del final, la pelota más atrás para el portero Joao Ricardo. La jugada más uruguaya de hoy la está haciendo Créditos Directos, que lanzó el préstamo de todos los uruguayos, conocelos en créditosdirectos.com.uy o en sucursales de todo el país. Y terminó el partido, hubo alargue, el juego terminó 1-1, en la segunda parte Lucero, gran jugada previa, Poquetino, 2 minutos 30, abrió el score, Aume, empatando al Sugaray, 10 minutos 30, después de linda acción personal, inclinando la pelota y el físico de derecha a izquierda, y dejando sin asunto al portero. Repetimos final 1-1, hubo alargue, sin novedades, esto se define por penales, la Copa Subamericana se define por penales, aquí en Maldonado, adelante, seguro, Juan Carlos Celsi, Carlos Barraquiana, Barra y Celsa, seguros para todo el país. Sí, seguros como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. Y Liga de Quito, que definió en instancias importantes de esta Copa Subamericana, por ejemplo, dejar afuera por penales, al San Pablo tiene esta instancia ahora para buscar su segunda corona. Fortaleza que se va a encontrar con la oportunidad de su vida en los penales para ver si logra el título. Creo que el empate es justo. Hasta hubo equivalencia en el suplementario. El primer chico fue para Liga, el segundo fue para Fortaleza, con ese remate prematuro en el comienzo del segundo tiempo de la largue de Diago Pikachu, que pasó bastante cerca. Los cansancios de muchos jugadores, el desgaste, la fatiga muscular y también la presión emocional, todo eso jugó su partido en este suplementario. Creo que más allá del primer tiempo, Juan Carlos, a partir de la segunda etapa nos regalaron una final mucho más digna, más competitiva y con diferentes alternancias. El primer tiempo quedó en el olvido, pero lo hizo olvidar el muy buen segundo tiempo y hasta la largue, donde pusieron lo que tenían y lo que le quedaban en la parte física. Es tiempo de Domínguez y tiempo de Joao Ricardo. Son los menos nerviosos y los más cercanos a ser héroes. Si les hacen los goles en los penales, difícilmente se les reproche. Si atajan y el equipo gana, son los héroes de la noche. Y en ellos está el máximo descanso, porque entre los que no quieren tirar, los que están cansados y los que saben que van a ejecutar, hay nervios. Y es lógico, más allá de la frialdad que alguno pueda tener a la hora de culminar. Sí, los penales que me mezclan de todo un poco. La técnica, la jerarquía, el aplomo, el cansancio y toda la responsabilidad en una estancia definitoria. Entregaron todo y más durante los 120 minutos de juego. Y han sido los penales en la historia de Liga. Los penales para Liga y han deparado. Y ante equipos brasileños, Copas que ha ganado. El destaque para la gente de la organización, para la gente de Maldonado, por un campo de juego que se presenta de manera espectacular. Una inversión que da sus frutos y que se refleja. Y las tribunas que vivieron con mucha pasión, con mucha corrección también, porque fueron parte de este espectáculo que propuso la final de la Sudamericana. La final ha tenido toda, todo, todos los condimentos, todo. Ha sido pareja, ha sido luchada, ha sido intensa, ha sido discutida, ha tenido buenas jugadas, ha tenido posibilidad de gol, ha tenido dos golazos por lo muy bueno. Y ahora, si algo faltaba, la definición que siempre, de una manera u otra, es espectacular de los penales. Y salvo algún detalle, para mí la amarilla a Quintero que no mostró, creo que en líneas generales, Jesús Valenzuela y equipo hicieron también una correcta labor arbitral. Fue tan cambiante, tan dinámico, tan entretenido a partir del segundo tiempo, que hasta el clima cambió en la tarde de Maldonado. Hubo momentos de Pochettino y mejoría de los brasileños. Hubo momentos de Lucero y llegada a la red adversaria. Me pareció que entró bárbaro más allá del gol al Sugaray en el partido. Y fue el gran socio que tuvo Martínez, que para mí fue figura. Sí, se le alcanzó Sebastián González a la Liga de Quito, pero surgió Alvarado para darle manejo y también Chispa. Creo que en Iago Pikachu estuvo la más alentadora esperanza en el juego. Veremos cómo resulta ahora en los penales. Se admiran los penales. Adelante, Gastón Sequeira, por favor. Para vos, Albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormiga negra, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097662222 o pasá por nuestro local, casa del constructor, avenida Villán 4590. Pásate a la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática CBT por sólo 22.490 dólares, donde en Carrica Automóviles, financiada en el momento con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigasa y Espinillo. En pronóstico del tiempo para las próximas horas, Matías, me decías. Adelante, anunciá. Anuncia, USG, 25 años, Sistema Constructivo Boliviano. USG, es tu mundo, constrúchelo. Mañana, probables precipitaciones y tormentas en la mañana. Hacia la tarde-noche, nuboso y cubierto con precipitaciones. Temperatura como viene a mano. Baja o no. Máxima 26, mínima 18. Bueno, una temperatura bastante elevada. Muy bien. Vamos, Sequeira, se vienen los penales. Un gol siempre vale uno, como los puntos hoy Santander. Porque un punto es un peso, soy Santander, la cuenta con la que sumás por todo. Llegó la promo que más esperabas a Barracas Cinco Esquinas del 15 al 31 de octubre. Te descontamos el 20% pagando con OCA en hasta 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas en barracacincoesquinas.com.uy. Y recibí en todo el país. Tengo la impresión de que Paolo Guerrero va a comenzar la serie de penales a favor del equipo de Liga. Arco que da espaldas al tribunal Roberto Sosa. Arco que da espaldas al edificio comunal. Va caminando el portero Joao Ricardo. Va caminando el objetivo a Paolo Guerrero. Guerrero que se abraza y va hablando también con el portero. Alessander Domínguez, tiro penal. Será el primero de la serie. Le va a pegar Paolo Guerrero. ¿Cómo manda la historia? Salgamos a jugar el segundo tiempo. Sigamos creciendo. Ruglio, presidente. Votá 1891. Ha colocado lentamente la pelota del futbolista Guerrero. Está hablando con los goleros. El árbitro del partido, el venezolano. Dos fichas más. Adelante, por favor, Gastón. La AUF te invita a ver la serie oficial de la sereste Uruguay Tierra de Fútbol. Seguí todos los capítulos para AUF TV. Colegio, liceo, sagrada, familia, deportes, talleres de robótica y tecnología, orientación vocacional, campamentos, huerta, música y teatro. Acercate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Las últimas indicaciones del árbitro venezolano. A los porteros Joao Ricardo y Alessandro Domínguez. Está con la pelota 5 o 6 metros fuera de área mayor. Esperando que este termine, este diálogo termine. El futbolista Paolo Guerrero. De discreto partido. Lento y anunciado en sus pases. Vamos a ver. Va lentamente a colocar la pelota. El experiente, el internacional Guerrero para Liga de Quito. Pedí tu tarjeta, bro. Recompensa a Patergar. Pedíla al 2 en 1996, triple cero y usala para todo. Ahí va colocando lentamente la pelota. Habla algo también con el juez del partido. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Ustedes podrán imaginar la expectativa, la emoción de los hinchas ecuatorianos. Mucho de ellos debajo de la cabina 22 de Radio Oriental. Aquí en Estadio Fernandino Domingo Burgueño Miguel. Vamos a ver. Comienza la serie penales. El partido terminó 1-1. Hubo incluso alargue. En el alargue no hubo los goles. Los goles se anotaron en el desarrollo del segundo tiempo que fue lo más digno. Lo más motivante del espectáculo. Toma mucha instancia Paolo Guerrero. Autoriza el juez. Primer penal de la serie. Es para el equipo ecuatoriano. Ahí va Guerrero a mala. Tiro de derecha. ¡El golero! ¡El golero! El final de un partido anunciado. Lento con enorme parsimonia del futbolista Guerrero. Que ahora fue haciendo unos arabescos. Cosa rarísima. Atajando muy bien el portero Joao Ricardo. La naturaleza es sabia. Y en este caso Paolo Guerrero no estuvo a la altura de la final. No por el remate que fue muy anunciado también como fue su partido. Sino porque tuvo cero influencia en el trámite del partido. Joao Ricardo le adivinó toda, todita la intención. A ver quién va ahora, Fernando Pérez. A ver si me pasás el número. Vamos a ver, tiro penal. Ha colocado la pelota Rocha, si no me equivoco. Rocha. Que entra en el desarrollo del partido. Está bastante lejos la pelota también, ¿eh? Ahí está Rocha mano a mano con la de Sandra Domínguez. Ya le atajaron el penal a Paolo Guerrero. Ahora viene Fortaleza. Toma estancia Rocha. Se para otra vez. Entró de derecha. Gol. Portero que quedó parado. Gol de Rocha. Tiro alto. Cerca del travesaño. Está ganando Fortaleza por un tanto a cero. Ambos equipos tiraron un penal. Sobrero informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008. Desde 19.990 dólares en todas las versiones. En Sanchago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Ahora va el Sugaray para el equipo ecuatoriano. Encontra el Flow todo lo que te gusta ver. Si estás en Montevideo por solo 1.070 pesos por mes, podés contratar Flow TV en dos televisores. Incluye Flow Up gratis. Llama al 2-619-7000. O ingresá en FlowTV.ui. Y para vos, ¿cuál es tu Flow? Se colocó bastante recto la pelota. Ha colocado el futbolista del Sugaray. Arco de la tribuna Roberto Sosa. Hay expectativa. Le va a parar a la izquierda. Tiró. Gol del equipo ecuatoriano. Está en 1-1. Pero Fortaleza con un penal menos tirado. Estación Ancap Panamericana en Sarandí Grande. Ruta 5 kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de Ancap y 360. Estación Ancap Panamericana en Sarandí Grande. Ruta 5 kilómetros 139.500. Ahora va Pikachu. Una tarjeta. Va Pikachu para Fortaleza. 9 casas y Paco con la mejor atención. El mejor precio. 15% de descuento con tarjeta Santander. Si Paco siempre te salva. Uno más para atender. Le alcanza la pelota del árbitro venezolano. Arco que da espaldas. Edificio Comunal. No se mueve nadie. De los 25, 26, 27.000 espectadores. Pikachu va por el segundo tiro penal de la serie para Fortaleza. Vamos a ver. Deja un poco libre el palo derecho. Se la juega más al palo izquierdo de Alexander. En tracción Pikachu de derecha. Gol. Al palo que dejaba bastante libre Alexander Domínguez. Hay gol del equipo Fortaleza. Se tiraron cuatro penales. Fortaleza está ganando 2-1. En Juanico, Valarmanos. Concesionario Toyota Suzuki JMS. Siempre su mejor negocio está en Valarmanos. Juanico, 43, 35, 96, 44. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjales. Guarino en el nuevo mercado modelo. Guarino, la marca del Citrus. Ahora es turno del espigado blante argentino. Mauricio Martínez para el equipo de Lima. Para el equipo de Liga. Ha colocado la pelota el futbolista Martínez. Vamos a ver. En el equipo de Liga. Ya tiró Guerrero. Atajó el golero. Ya tiró al sugaray y hizo gol. En Fortaleza. Tiró al futbolista Rocha. Anotó. Tiró Pikachu y también anotó. Ahora va Martínez. El volante argentino. Otro que sale al área para tomar distancia. Entró. De derecha. Gol. Gol. De Liga que sigue vivo. Están empatando. Dos a dos. Pero Fortaleza con un penal menos tirado. Este 18 de noviembre. Votá lista tres. Catino Ovaro. La mejor manera de votar a Baristo. Primero Peñarol. Con la lista tres. Petit de River Hotel. Tarifa con desayunos y almuerzo. Restaurante, gimnasio, garage. Cobertura médica y más. Cerca de todo. Sin el estrés del centro. Petit de River Hotel. Reservas al 462. 34.000. Ahora va para Fortaleza el futbolista Romero. Habló ya con el juez del partido. Allá va a hablar con Alessandro Domínguez. También el juez del partido. El venezolano. Está tramitiendo Oriental con Canal Protegido. El continente americano. Tramitiendo la final de la Copa. Solicada por penales. Va Romero. Corrió. Llegó de derecha. ¡El golero! ¡Alexander Domínguez! ¡Están iguales! ¡Alexander Domínguez se jugó al vertical izquierdo! ¡Están iguales! Los goleros atajaron cada uno. Un penal. Le atajó el golero. El penal a Guerrero. Le atajó el golero. El penal a Romero. Están 2 a 2. Ya se tiraron 6 penales. ¿Verdad quién? El cordobés lo remató también muy anunciado. Le adiviné la intención. 1.95 estirados de Alexander Domínguez. Para darle la chance a la Liga de Quito. Ahora creo que va Ramírez. O el futbolista Julio. ¿Quién va, Fernando? 26. Va Julio. Va Julio para la Liga. Vamos a ver. Están iguales. Están 2 a 2. Cada uno tiró 3 penales. Ahí está Julio. Que comenzó bastante bien el partido. Se coloca a 3 metros y medio de la pelota. Ni un centímetro más. Vamos a ver. Julio de derecha. ¡Gol! Tiró a la mitad del arco. Yo creo que hasta la arrolló. El portero. Y ahora está ganando Liga 3 a 2. Pero el equipo de Fortaleza tiene un penal menos tirado. En casa mirando el partido se pone una picada y el mate. Y en el mate se pone yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Si sos socio Ponasa y tu cédula termina en 0 de octubre. Asociada de la Española sin costo. Por el 1920-1234. Asociación Española, 170 años construyendo confianza. Bueno, tiró 4 penales. Liga hizo 3. Va a tirar el cuarto penal. Hizo 2 Fortaleza hasta ahora. Tingá. Con la responsabilidad. Ahí está el capitán. ¡Corre! ¡De derecha! ¡Gol! ¡Gol de estar iguales! Tiro alto de tinga. Dejó sin asunto al portero. Están empatando 3 a 3. Definición electrizante. Motivo por penales. Colegio Liceo Sagrada Familia. Más de un siglo educando en familia. Acercate a conocernos. Y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Autos usados con honor a nuevos. Ensayados. Sobrero vende. Sobrero respalda. Sobrero. Service integral. Ahora va el varado. Va a colocar la pelota ante la tenta. Mirada al árbitro venezolano. Coloca la pelota al varado. El número 10. Está transmitiendo oriental. Oriental con canal protegido del continente americano. Oriental con red oro. Oriental con la gran cadena oriental de fútbol. Oriental vía internet con la gran colonia hispano parlante. Con los hermanos rubayos que nos siguen. Se define por penales la Copa Sudamericana. Va al varado por el cuarto gol. En la quinta ejecución. Remató de derecha al golero. El golero. Impresionante. Joao Ricardo. La base. El vertical derecho. Remató al varado. Impresionante. Joao Ricardo. Que atajó dos. Atajó dos de los cinco penales. Se anota Fortaleza. Fortaleza será el campeón de la Sudamericana. El héroe puede quedar vestido de amarillo. En la noche y en la neblina del campo de Maldonado. Protagonista directo. Y la gran posibilidad ahora para el Fortaleza de Ceará. Creo que es Borges. Espero confirmación de Fernando Pérez. Gracias. Gracias Fernando. Va Borges por la Copa. Va Borges por la Copa. Va el portero Alessandro Domínguez. Buscando desviar trayectoria. Ya lo hizo en una oportunidad. Va Borges por la Copa para el equipo Fortaleza. Enorme expectativa. Hay hasta silencio. Entra Borges. De izquierda. El golero impresionante. Alessandro Domínguez. Nuestro conocido. Los goleros. Los goleros. Protagonista. Tiró Borges. Voló hacia la izquierda. Alessandro Domínguez. Pasamos régimen uno por uno. Ambos tiraron cinco penales. Por penales tres a tres. En el global están cuatro a cuatro. Entre la gloria y la despedida. Así estaba en esa instancia. La liga de Quito. Y Fortaleza. Apareció Alexander Domínguez. Y puso de manifiesto. Toda su jerarquía internacional. Vamos a ver quién le pega ahora. Pio B. Me parece que va al volante Pio B. A tomar la pena. Espero confirmación de Pérez. Tremenda expectativa. El volante colocó la pelota. Transmito oriental. Gracias Fernando. Ahí está Pio B. Pio B busca el gol. Los goleros han sido protagonistas. Generalmente han dejado el palo derecho. Uno y otro. Más liberado. Vamos a ver. Ahí está. Tomó tres metros de distancia. Autoriza el juez. Pio B tiró derecha. Gol. Gol de liga. Que obliga que Fortaleza note. Estamos en el régimen uno por uno. Está ganando el equipo de liga. Por cuatro tantos a tres. Un penal menos tirado para Fortaleza. Y hay que ver el saludo del hombre que le pegó notablemente. Contra el palo. Bien esquinado. Con Alexander Domínguez. Le dio aliento. Le golpeó las palmas y le dijo. Es toda tuya. ¿Quién va ahora estimado? ¿Quién va ahora en Fortaleza? Por favor Fernando. No veo mal el 19, Britten. Ahí va Britten. Ha colocado la pelota del zaguero. El argentino Britten. Pisa al área mayor. Está recto, ¿eh? Ahora no sé. Va a subir costado. Tiro de derecha. El goleiro. Alexander. Campeón liga. Campeón liga. Vayan a abrazar a Alexander Domínguez. El héroe de la jornada. El héroe de Ecuador. El héroe de Sudamérica. Impresionante. Tapada por tres, por tres, por tres. Y los hermanos ecuatorianos y Liga. Se llevan una electrizante definición. Por tiros penales. Donde los dos goleros fueron auténticos protagonistas. Pero Alexander Domínguez fue tremendo. Le tapó el disparo al argentino Britten. Hoy los argentinos en definición de penales. No estuvieron lúcidos. Campeón de la Copa Sudamericana. El equipo orientado por su bendiga. Esto le viene bien. Los penales. Como anillo al dedo. Al equipo de liga. Acaba de ganar liga por penales. La final de la Copa Sudamericana. Anotó al sugaray Martínez Julio Alvarado. Y Piovi. Impresionante el portero. Tapándole el gol a Romero Alexander. Alexander, ¿no? Alexander Domínguez tapó el gol a Romero. El tiro penal. Le tapó el disparo a Borges. El tiro penal. Y le tapó a Britten. El tiro penal. Impresionante. De los guantes. De las manos. Del coraje. De la técnica. Del portero Alexander Domínguez. Se lleva a Quito. Se lleva a Ecuador. El equipo de liga. La Copa Sudamericana. Felicitaciones. Fortaleza segundo en la Copa. Espectacular. Definición de tiros penales. Enorme. La actuación de los dos goleros. Lo de Domínguez. La verdad. El Maya Oro. En cuanto a esta circunstancia. Además nuestro conocido. O acá. O en nuestra liga. O en nuestro medio. Bueno, Alexander Domínguez. Le da la victoria. En enorme porcentaje. Le da la Copa. La Copa Sudamericana. A liga. Colgalo. Domínguez. Colgalo. Liga campeón de la Copa Sudamericana. Señores. Festeja por todo lo alto. La Liga Deportiva Universitaria de Quito. Reditando lo que ya había logrado. Con Jorge Daniel Fossati. En el año 2009. Un año posterior. A la consagración de la Copa Libertadores de América. Y es Uruguay la sede. La que permite. A la Liga Deportiva de Quito. Que tiene un héroe. Que se llama Alexander. Y su apellido es Domínguez. Convertirlo y transformarlo en realidad el sueño de los hinchas de la Casa Blanca. Del equipo quiteño que festeja. Que celebra con su parcialidad. Que va directo a la tribuna Julio César Abadí. Abrazarse con ellos y con todos. Y también saludan en la Campeones del Este de 1958. El segundo tiempo fue emocionante. El mérito para el Liga. Que lo tuvo que remar de atrás. Que tuvo la capacidad de reacción. Cuando se había puesto en ventaja Fortaleza. Ese oportuno gol. Que le permitió al conjunto de Liga. Con el ingreso al Sogaray. Una maniobra genial. Brutal. Con un remate poderoso de zurda. Para empardar las cifras. Era un partido que fue cambiante. Que fue entusiasmante para todos. El alargue tuvo también la parte física. Uno para cada uno. Y en los penales apareció la figura consular. Porque no es sencillo cuando estás contra las cuerdas. Sacar pecho y mostrar de qué está hecho Alexander Domínguez. El héroe. El héroe de la jornada. Que le permite a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Llegar a lo más alto. Nuevamente se sube al podio de la Copa Sudamericana. Un equipo que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Y que es una realidad. Es protagonista del continente. Repone con cientos. Adelante por favor J. Adelante por favor Juan Carlos Elsa. Y usted reponga su respuesta original en Yaguaron Importación. Distributor Oficial Chevrolet. Tiene pasta. Tiene sello de campeón. Ha hecho bien las cosas. Capaz que ustedes. Cuando se está escuchando. Y murió a los niños. Cuando estaba un gol abajo. Cuando se retomaron los dos. Cuando a Alvarado se atajaron. Tiene mucho más mérito. Que los brasileños que están llorando. Porque pierden la primera posibilidad. Y ya habían ganado esta Copa. Pero es una solución. Como club. Como equipo. Pero hay que detenerse a veces. En los procesos que se da. Que son los que ayudan al último penal. A la última jugada. A la última atajada. El proceso. De muchos años. Lo que dijo Carlos. Del Patombaus. Y la Libertadores. A Posati. Y un año después. Esta misma Sudamericana. A lo que hablábamos en la previa. Con todos los compañeros. Lo que fue. Notoriamente. La evolución del fútbol ecuatoriano. Del 2002. Participando en un campeonato del mundo. Del crecimiento juveniles. Y de equipos que fueron peleando. Cosas importantes. Y entre los que pelearon siempre. Ganando. Y hasta alguna final. Jugaron y perdieron. Está. La Liga. La Liga de Quito. La de. Este. Cierre. La de este final. La de esta copa que van a levantar. La de estos saltos que van dando. Frente a la parcialidad. Para que vengan y que acompañen. Para que lleguen más de 7000. Ecuatorianos. Tiene que haber un respaldo. De este conocimiento. Tiene que haber convicción de que podés. Y yo creo en el convencimiento. Y en la oportunidad. El fútbol ecuatoriano. Se está continuando a pelear de igual a igual. Tiene dos exponentes claros. Barcelona se ha ido quedando más atrás. Uno. Independiente del baño. El otro. Abanderado. Quinto título continental. El que festeja acá. En Maldonado. Entra la iglesia de la final. Con un primer momento feo. Con el resto muy bueno. Con argumentos de los dos. Cualquiera de los dos futuros. El campeón está en la tanda de penales. Con un domínguez exuberante. Que termina en sus manos. Que van a hacer la copa. Y con un triunfo resonante. Como para decir. Liga está. El fútbol ecuatoriano está. Y creo. No equivocarme. Si hago un análisis de las últimas dos décadas. Es el fútbol. Por excelencia. A nivel de clubes. De mayor crecimiento. Y por algo el tercero. En la pelea detrás de Brasil. Y de Argentina.